Y abran paso, que ya llegamos con más sabor que nunca Playa y Sol del profesor Pedro Ramírez El conjunto Playa y Sol ya les viene a delegar El conjunto Playa y Sol ya les viene a delegar Cumbias, boleros, charangas, puro ritmo tropical Cumbias, boleros, charangas, puro ritmo tropical Las chavas y los chavalos empiezan a alborotar Las chavas y los chavalos empiezan a alborotar Con este ritmo costeño que todos quieren gozar Con este ritmo costeño que todos quieren gozar El requinto guapachoso ahora se deja escuchar El requinto guapachoso ahora se deja escuchar Con ese sabor a costa que le da perrito mar Con ese sabor a costa que le da perrito mar Y llegó del mar montado en la lancha El hombre de la guitarra costeña Profesor Pedro Marramírez Echale sabor Echale sabor Ramírez Esta es tu música Bóisala También tocamos corridos y rancheras por igual También tocamos corridos y rancheras por igual Chilenas Chilenas merequetengues que todos quieren bailar Chilenas merequetengues que todos quieren bailar El pasito duranguense la van a solicitar Este ritmo cadencioso se ha vuelto muy popular Este ritmo cadencioso se ha vuelto muy popular Ese bajo tropical todos quieren escuchar Ese bajo tropical todos quieren escuchar Ahora tenemos a César que lo va a ejecutar Ahora tenemos a César que lo va a ejecutar Y ese bajo cadencioso César Ramírez Echale sabor Y todos bailando Al ritmo del acordeón costeño De mi compadre Luis Antonio ¡Vuelva! Y la voz tropical De su amiga De hoy, mañana y siempre ¡Ara Selly! Y esa batería, Kery ¡Pégale esos vuelos! ¡Eso! Y las percusiones del ingeniero Ángel Adán ¡Acábala, cábala, cábala, cábala! ¡Acábala, cábala, cábala! Y todos somos Playa y sol Del profesor Pedro Ramírez ¡Así no más! 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 Gracias.